El Gobierno de España ha considerado inaceptable que no se haya invitado al rey Felipe VI a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, el próximo 1 de octubre en Ciudad de México, y por ese motivo ha decidido no participar en la ceremonia a ningún nivel, según ha informado el Ministerio de Exteriores. La candidata oficialista de México se impuso a las elecciones presidenciales del pasado 3 de junio, con una amplia victoria frente a la opositora Xochitl Gálvez. A partir de ahí, el presidente en funciones de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la nueva presidenta electa podría retomar las relaciones bilaterales que puso en pausa en 2022 al considerar que no existía una actitud de respeto por parte española. Felipe VI ha venido asistiendo tradicionalmente a las inauguraciones de los presidentes iberoamericanos, primero como príncipe de Asturias y luego como rey, aunque en algunas ocasiones y por distintos motivos la representación había caído en otro alto cargo del Estado.